Uno de los grandes sueños de la humanidad es conquistar el espacio. Este sueño parece más cercano gracias a unos estudios realizados recientemente, que indican la posibilidad de colocar una estación espacial dentro de un asteroide giratorio que proporcione gravedad simulada para poder extraer metales preciosos. En años recientes se ha aumentado el interés en asteroides mineros. ¿Qué es la idea? La idea calcula que si se incrusta la estación minera dentro de un asteroide que gire a una rápida velocidad de rotación, la gravedad creada por este movimiento haría posible la extracción del preciado mineral. Thomas Meindel, de la Universidad de Viena en Austria, declara que esto permitiría a la estación espacial evitar daños por radiación, y por otro permitiría que se lleve a cabo la extracción. Es si encontramos un asteroide que sea lo suficientemente estable, es posible que no necesitemos estos muros de aluminio o algo así, es posible que pueda usar todo el asteroide como una estación espacial, dijo el doctor. Mendele a la revista New Scientist. Por otra parte, existen científicos más escépticos respecto a la posibilidad de realizar este tipo de minería. Ando conocemos las características físicas de la gran mayoría de los objetos en este rango de tamaño, dice Peter Beres en el centro de planetas menores de la Unión Astronómica Internacional al mismo medio. Y cavar las entrañas de un asteroide podría lograr que éste se volviera inestable hasta el punto de fragmentarse. La mayoría de los que optan por una postura escéptica afirman que, faltan al menos 20 años antes de que sea posible un proyecto como éste. Cada vez podemos observar como la linea entre ciencia y ciencia ficción, tiende a difuminarse un poco. Con información de Bles y la neta noticia, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.